En el centro del Perú tenemos un ritmo alegre En el centro del Perú tenemos un ritmo alegre Es el ritmo baila, es alegre baila Somos visitando un nuevo amor En el centro del Perú tenemos un ritmo alegre Es el ritmo baila, es alegre baila Somos visitando un nuevo amor Que bonito es bailar con una linda tarmeña Que bonito es bailar con una linda tarmeña Como visitando a su cariño Y sin un ladito que nadie vea Que bonito es bailar con una linda tarmeña Que bonito es bailar con una linda tarmeña Como visitando a su cariño Y sin un ladito que nadie ve Bailemos marmeños, bailen guacainos Pero zapateando a su cariño Como te entiendo a tu terruño Como un ser guano de gran valor Bailemos marmeños, bailen guacainos Pero zapateando a su cariño Como tu ir viendo a tu terruño Como un ser guano de gran valor Ahora Cuidado a todos por significa Como un ser guano de gran valor Con un ser guano de gran valor Que tiene una linda tarmeña 250 mil 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 milimas Actrib 건강 Que tiene gran valor enlightenment Que tiene azales Hay un sonull bart everyone Hala Al arc superior ¿Qué Kaká Youtube Gracias por ver el video.